¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros Esta vez para aceptar peticiones, en concreto, hacer un tutorial explicativo que me habéis solicitado muchos usuarios Y no es otro que cómo intentar, ojito al dato lo que estoy diciendo, cómo intentar rotear cualquier terminal Android hasta Android 5.1 con KingRod Que es una de las mejores herramientas para intentar rotear nuestros terminales Android Bien, lo primero que os tengo que decir, que antes de utilizar KingRod, lo mejor es que miréis en internet si vuestro modelo de móvil tiene un sistema específico para rotearlo Por ejemplo, si tenéis un terminal Samsung, un Samsung Galaxy S6, lo tenéis muy fácil simplemente poniendo en Google cómo rotear Samsung Galaxy S6 Si son terminales así famosos, tenéis procesos que no tenéis que utilizar KingRod, ya que tenéis otras maneras más sencillas y más seguras de hacerlo Todos los demás que no encontréis un sistema específico para rotear, podéis intentarlo hacer con KingRod ¿Qué significa? Que podemos intentar rotearlo No significa que lo vayamos a rotear, ya que si bien es cierto, hay muchísimos terminales compatibles, también hay otros que no son compatibles Bien, como veis aquí tenemos la aplicación para Android, que ya os expliqué en otro vídeo cómo se intenta desde la propia aplicación para Android Aunque está más limitada Si la aplicación para Android no funciona, pues podemos hacer este tutorial que sería clicar aquí y descargar la versión para Windows Como veis, la página nos va a llevar a esto donde Google nos dice que es un sitio malicioso No tiene nada de malicioso, lo que pasa es que a Google no le gustan estas aplicaciones Bien, vamos a ir aquí a detalles y vamos a acceder a sitio no seguro clicando aquí abajo Como veis, ya se nos está descargando la aplicación Pero, aún así, seguramente se nos quede parada a media descarga O cuando acabe de descargarse, se nos pare diciendo que no es una aplicación segura Esperamos a que acabe la descarga o que aquí nos salga el símbolo de prohibido Y una vez esté hecho eso, yo voy a parar porque ya me la ha descargado antes Nos vamos a ir a la opción descargas y aquí seguramente, como me salía a mí aquí Nos salió un letrero con el símbolo de prohibido de que la aplicación no es segura Le damos a descargar de todas formas o ejecutar de todas formas Y simplemente tenemos que clicar aquí en el archivo Excel Le damos permiso, vamos a bajar aquí para que veáis mejor Le damos permiso y como veis aquí está todo en chino, pero es muy fácil de instalar Simplemente tecleamos la opción de arriba y esta opción que nos aparece marcada Ahora simplemente, esto sería para si queremos que nos haga un icono directo en el escritorio Yo le he puesto que no y clicamos la que nos deja marcada y volvemos a aplicar Ahora simplemente, como veis, está haciendo el proceso de instalación Vamos a esperar que acabe Y si dejamos esto tildado, pues se nos va a ejecutar KingRod Le damos a KingRod a que lo ejecute Como veis, toda la aplicación está en chino, pero bueno, es muy fácil e intuitiva de usar Vamos a darle al botón este, que es el único que tenemos Y nos dice que no hay ningún terminal conectado Ahora, aquí abajo estaréis viendo un vídeo donde os explico cómo habilitar la depuración USB Que simplemente hay que entrar al teléfono, clicar al cajón de aplicaciones, entrar en ajustes Bajamos hacia abajo, clicamos en información Y para habilitar el menú de ajustes avanzados, clicamos en número de compilación 7 veces Vamos hacia atrás otra vez Y ahora nos aparecerá la opción de opciones de desarrollo o opciones de desarrollador O opciones avanzadas Clicamos la palomita de arriba, donde pone sí Y clicamos depuración USB Teniendo todo esto clicado, ya estamos en condiciones de coger el cablecito USB Y conectarlo al ordenador Una vez conectado al ordenador, como veis, ya se ha empezado a escanear directamente KingRod Y en la pantalla del terminal tenemos que clicar una notificación que nos dice Permitir siempre desde este dispositivo conectarse Clicamos en la palomita y después en aceptar Una vez hecho esto, ahora simplemente nos queda que esperar a que el terminal O sea, que KingRod compruebe a ver si nuestro terminal es compatible Vamos a darle aquí a Rot Y ahora comprobará si es compatible y si lo puede rotear Como veis aquí abajo, es el UMI Rome X con Android 5.1 Y bueno, vamos a comprobar ahora aquí en directo con todos vosotros Si el terminal se puede rotear Esto lo podemos probar con cualquier terminal que no tenemos riesgo a brickearlo ni nada por el estilo Simplemente si es roteable el terminal, nos lo va a rotear Y nos va a instalar la aplicación KingUser para gestionar el rot Y si no es compatible, el terminal pues simplemente nos va a dar una notificación De que nuestro terminal no es compatible Lo dicho, acordaros de que una vez conectamos el teléfono y clicamos al botón azul Nos va a salir una notificación en el teléfono la cual vamos a tener que aceptar O sea, vamos a tener que clicar la palomilla esa que os he dicho de permitir siempre Y después darle en el botón aceptar Si no, el proceso de KingRod no va a continuar Y lo dicho, yo hasta ahora pues he probado muchos terminales Muchos han funcionado perfectamente el rotearlo Y otros muchos no han funcionado O sea, simplemente la aplicación se va actualizando Para dar más soporte a más modelos de terminales Android Pero antes de decidirse por rotear nuestro terminal con KingRod Es preferible meterse en Google Poner nuestro modelo de terminal y poner la frase Como rotear, por ejemplo, como rotear UmiromeX O en inglés, How to root UmiromeX Y esto nos va a dar un montón de resultados Para ver si, por ejemplo, nuestro terminal tiene un sistema de roteo propio Por ejemplo, LG, Samsung, terminales más famosos Marcas más conocidas, éxito de ventas sobre todo Tienen sus propios métodos de roteo ¿Vale? Por ejemplo, Samsung tiene CFRod Que simplemente descargando Odin, conectando el teléfono Y ejecutando CFRod Pues vamos a ser capaces de rotear nuestro Samsung Y siempre es preferible mirar de primero Si tiene el ROT específico Ya que es mucho más seguro El UmiromeX, ahora mismo habéis escuchado el sonido del sistema Se ha reiniciado ¿Vale? Ya va por el 31 Todo me da a indicar De que va a rotear el terminal O sea, KingRod va a ser capaz de rotear UmiromeX con Android 5.1 Como veis, ya se está acabando de iniciar Y todo da a pensar De que sí que nos va a servir KingRod Para rotear el UmiromeX Decirles que la versión de KingRod Como podéis ver aquí Es la última Lógicamente descargada de la propia página oficial Y es la KingRod 3.2 Aquí veis como ya se ha iniciado El UmiromeX Y aquí tenemos la versión KingRod 3.2 Ya va por el 36% Sobre todo Hay que dejar que esto Termine su proceso Sin tocar nada de nada Y sobre todo Sin desactivar O sea, sin quitar el cable USB De nuestro terminal Android Y sobre todo No vamos a dejar Vamos a estar pendientes En el ordenador Y no vamos a dejar Que se reinicie el ordenador Ya que por ejemplo Windows es muy puñetero Y siempre cuando estamos Haciendo una cosa así Pues a lo mejor Nos salta una actualización automática Y se nos reinicia el ordenador En 30 segundos Un minuto Lo que tengamos determinado Es estar delante del ordenador Y si esto pasa Poner reiniciar más tarde O dejar la actualización Para más tarde Ya que Si estáis en el proceso De reinicio Que está instalando el ROT Podemos cargarnos el teléfono Nunca me ha sucedido Pero es una opción que hay Así que Estar atentos A que el proceso termine Sobre todo Sin quitar el cable USB Ya que el proceso Se interrumpiría Podríamos briquear el terminal Y sin que nuestro ordenador personal Entre en modo reposo Y bueno Lo dicho Esperar A que el proceso termine Que bueno Como veis Yo tengo ya el teléfono habilitado Y acabo de entrar en él Para ver si tengo alguna notificación Y bueno De momento no me pone ninguna notificación Representa que KingRot Está haciendo su trabajo Nada más Nos queda que esperar Con paciencia A que el proceso termine Como veis Ya vamos por el 51% Y lo dicho Aunque sea pesado Tengo que repetirlo muchas veces Aquí me pone Exactamente No sé lo que pone Porque no tengo ni idea de inglés Pero bueno Vamos a ver si Me pone un código QR Voy a entrar al Umirome Y os digo Si me ha roteado el terminal O no me lo ha roteado Simplemente desde el Umirome X O desde el terminal Que queráis Simplemente con ir Al Play Store Play Store Y Descargar RotChecker Lo instaláis Y Simplemente Ejecutando la aplicación Os va a decir Si el terminal Se ha roteado O no se ha roteado Vamos a ver aquí Acabando de descargar KingRot Ya lo tengo descargado Vamos a ejecutarlo Le doy a abrir Acepto las condiciones Y ahora simplemente Le damos a la opción Verificar Rot Y me pone que Que no es Accesible el Rot Bueno Pues lo dicho Como veis No ha pasado absolutamente nada Hemos probado KingRot 3.2 Para rotear Un terminal Android En este caso El Umirome X Con Android 5.1 Y no hemos podido Pero El terminal Sigue siendo totalmente Funcional No ha pasado nada De nada Incluso Se ha reiniciado Para intentar instalar el Rot Y no ha sido posible De instalar No ha estado No ha sido posible